Hola gente, soy Gaspi y lamentablemente mi abuela se está por morir. Pero como soy un buen nieto le voy a comprar un buen cajón, como corresponde. En la página coronafúnebres.com.ar Ay abuela, la verdad no tengo ganas de hacer esto, pero hoy tengo que hacer igual. ¿Pero qué haces? Ah, te estoy miendo para el cajón. Porque no te pedí la pija. ¿Qué es lo que es el cajón? ¿No te gusta? ¿Por qué no te morís vos? Chupame la coja, vas a ver lo que es el olor a muerto. Abuela, mira lo lindo que vas a quedar adentro del cajón. Oh, look, comida por los gullanitos. Va a venir mi ley, vos seguís botando a masa, pelota. Abuela, fíjate, mira, te traje un stripper, tapame la luz, yeee. Abuela, abuela. Así es, me parece que tenés a ver. ¿Y abuela, te gustó? La p*** madre que te p***, hijo de p***, con p*** de tu madre. Pero, abuela, nada, te gusta. Encima que te estoy regalando un cajón de 400 mil pesos. ¿Quién te dijo que yo quiero un cajón? Yo quiero que me creemos. Sí, dale, te creemos. ¿Y dónde tiró la ceniza? En un lugar de Argentina. Solo quedan 10 unidades. La publicación del mercado libre, mira. Acuérdense que solo hay 10. Para la decoración, para bono y para ser una rica milanesa.